...tener problemas, y viene con ese zapatazo largo, 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 y miren quién aparece, miren quién aparece, viene Viñas, viene Viñas, ¡gol! ¡De la fiera! En un zapatazo largo, y un descuido terrible, por parte de la defensiva del equipo de Santos, les hacen el tercero. La verdad es que, por supuesto, la potencia de Viñas hay que aplaudirla, pero la marca es pésima, y la decisión de Acevedo para mí muy mala. Si sale Acevedo cuando ve el zapatazo de William Tecillo, sin ningún problema la corta como defensor central, y dudó, y bueno, Viñas se encaminó y le pegó con mucha potencia a primer palo, ve nada más esa pelota. No, bueno. Ahí, digo, ok, quizá, quizá no era tanto para Acevedo, pero la marca fue terrible. La marca fue terrible. 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 Toño. Esto nos explica por qué a Santos le metieron 34 goles en las 17 fechas, es un equipo que se defiende muy mal, porque esto es un pelotazo tal cual de Tecillo para desahogar la tira larga, el espacio, Viñas que corretea todas, entiende.